Tendidos a un costado del pavimento terminaron estos dos jóvenes, luego que chocaron violentamente su motocicleta contra la parte lateral de este vehículo taxi. El hecho ocurrió en la avenida Fátima en la organización California. Hasta el lugar llegaron agentes de serenazgo e integrantes de la compañía de bomberos quienes auxiliaron a los heridos y los trasladaron al hospital más cercano. Trascendió que el conductor de la moto iba a excesiva velocidad y trató de adelantar al autotico, pese a que el tránsito se desplazaba en una sola vía debido a los trabajos de mantenimiento que se realizaban en las redes de agua y alcantarillado de esta concurrida zona. Los ocupantes del vehículo menor quienes resultaron ser primos fueron identificados como William Ulloa Orbegoso y Anthony Ulloa Padilla, ambos de 18 años de edad. Gracias. 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 Gracias.